¿Qué tal mi gente? Bueno, no sé por qué tengo la sensación de que Telecinco, Mediaset en general, cada vez que... da igual que quiten un programa como Sálvame, que llevábamos demandándolo muchísimo tiempo, desde incluso los canales de YouTube y demás, da igual que te pongan un programa nuevo en sustitución, al final la esencia de Mediaset sigue ahí, ¿no? Y es que hacen cosas que ya da igual que sea la fábrica de la tele, que Unicorn, que da igual quien sea, es de vergüenza, ¿no? Vergonzante que te intenten vender unas imágenes como exclusivas cuando son las mismas que emitieron, sobre el caso de Daniel Sancho y esa famosa reconstrucción de los hechos, y te las quieran vender como algo nuevo, ¿no? Me parece lamentable. Pero bueno, yo entiendo que a ellos les han llegado las imágenes a posterior y que las han querido conseguir a posterior y como para venderlas como nuevas, las ponen en otro formato para que parezca que las imágenes son tipo móvil o yo no sé qué historia, y bueno, te las plantan como si fueran nuevas, poniéndole otro logo encima de ellos, ¿no? Otra marca de agua. Bueno, lamentable, ¿no? Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, y es que Mediaset emite como exclusivas imágenes de Daniel Sancho mostradas por y ahora son soles, ¿vale? Que esto es lo curioso. El nuevo espacio presentado por Patricia Pardo y Joaquín Prat ha vendido imágenes de la recreación del supuesto crimen por Daniel Sancho como si fueran inéditas. O sea, a ustedes fijarse, ¿no? Que no sé, es que ese tipo de cosas en periodismo, ¿no? Es que estamos hablando en periodismo, mira, que no te des cuenta que un compañero en YouTube ha sacado un tema y lo quieras vender como exclusiva, pues hasta ahí, hasta ahí, de acuerdo, hostia, no me he dado cuenta, nos hemos enterado, nos han informado a la misma persona, no nos hemos dado cuenta y tal, un compañero lo ha sacado antes que otro, pero es que aquí estamos hablando de que esto se sabe, es que esto se sabe, se sabe, ¿no? Y además no es decir que fue de ayer, si es que esta exclusiva ya la dieron, pues bueno, el pasado 4 de septiembre, estamos ya a día 12, ayer 11, el pasado 4 de septiembre el programa de Llegaros son soles de Antena 3 mostró en exclusiva unas imágenes de Daniel Sancho en Tailandia reconstruyendo los hechos del supuesto crimen que cometió el pasado 2 de agosto de 2023. En dichas imágenes se podía ver como el chef e hijo del actor Rodolfo Sancho hablaba con los agentes de policía tailandeses relatando con todo tipo de detalle cómo llevó a cabo el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta con el que mantenía una relación especial, ¿vale? Estas son imágenes de Llegaros son soles, insisto, de aquel día que lo emitieron y ya luego lo subieron a redes sociales en las que eran exclusivas, era la primera vez que veíamos estas imágenes y evidentemente esto fue una gran exclusiva y así lo vendimos nosotros desde este canal, ¿no? Bueno, este lunes 11 de septiembre media se ha estrenado dos de sus grandes apuestas en Telecinco La Mirada Crítica, digamos que es la primera parte del programa de Ana Rosa, presentado por Ana Terradillo y vamos a ver conducido por Patricia Pardo y Joaquín Prat, digamos que era lo que, bueno, la continuación de ya en mediodía, ¿no? Y Adriana Dorronsoro, el segundo espacio cuenta con Patricia Pardo y Prat como conductora de sucesos de actualidad y con Adriana Dorronsoro como presentadora del club social cuya sección trata más noticias del corazón. Bueno, aquí tenemos las primeras imágenes de Daniel Sancho tras volver al lugar del crimen donde presuntamente mató a Arrieta y la cuestión es que pone exclusiva, es que estaba aquí por salir en el... un segundito, sí, lo estoy señalando, ¿no? Aquí en rojo pone exclusiva, lo que pasa que tarda en salir, pero bueno, ahí ponía exclusiva, ¿no? Si ya han salido y ponéis exclusiva, es que lo ponía, lo ponía, os lo aseguro, lo que pasa que aquí estaba por salir el letrero, estaba el letrero, digamos, salía, o sea, intermitente, digamos, no, pin, 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 estaba el intermitente y ha pillado en esta foto que no lo ponía, pero aquí ponía en rojo exclusiva, ¿no? Y claro, aquí le dice un tuitero, sí, ya han salido y ponéis exclusiva, ¿no? Es lo que os digo. Aquí las imágenes de Antena 3 las han puesto estiradas, digamos, modo cine y aquí ellos las han puesto modo móvil como para que parezca que son otras, ¿no? Han sido la artimaña que han utilizado un poco para querer engañarnos cuando aquí vas a engañar poco, o sea, si nos ponen las mismas imágenes exclusivas y pocas, ¿no? En fin, minutos más tarde ya sentados en la mesa redonda dichas imágenes eran reveladas mostrando así un contenido que ya había sido emitido tan solo siete días antes, tan solo, bueno, a mí me parece bastante, o sea, una semana después que te quieras poner un pin, una medalla, como que has vendido unas imágenes que ya habíamos visto, me parece lamentable, que siete días antes por Sonsole y Honega en su programa y ahora Sonsole. Tras lo ocurrido, hay quien ha aprovechado sus redes sociales para dejar claro que estas imágenes ya habían sido vistas, por lo que de exclusiva no tenían nada. Vale, mi gente, bueno, hasta aquí el vídeo, simplemente más que nada era, pues, como sabéis, mi canal es también de crítica de este tipo de cosas cuando veo que hay algo que no me gusta y evidentemente, pues, teníamos que comentar esto, ¿no? No me gusta que cuando alguien da una exclusiva, pues, otra persona o otro ainte, en este caso una cadena, otra cadena, venda algo e intenta engañar a la audiencia y la ponga por tonta como diciendo no, no, tenemos las imágenes exclusivas, una semana que la emitieron y la hemos visto todos, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.